Ea Ea Venga va dale dale venga Dime Si 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 como tu veas Ala Que gente machetada 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 tío Como que quien tío Toda esa gente Mira lo tío Que soy yo el mas bajo Que soy yo el mas bajo tío Que soy yo el mas bajo tío Que soy yo el mas bajo de todos tío Con nivel 1 A mi? No yo tío yo Madre mía Yo soy el mas bajo de nuestro equipo George Que soy yo el mas bajo tío Bueno es decir que estamos en model warfare 3 por si alguien no se ha dado cuenta A ver A ver coméntame Cual me pongo Tengo la MK 46 Va un Granadero Deja de respirar Deja de respirar un poquito 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 Vaya lagazo Madre mía Jodid 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 Waaaaaaat Ya estas campeandillo O con esto Pировa Madre mía Donde esta? Pero que dijo? ¡Suscríbete al canal! 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 No la tiene, dale, llena, tío Madre mía, compañero, que te he salvado Madre mía Uy, si tuviera una gran maldita Tengo una conquistada al mundo, tío No necesito más Y secar la llamada ¿Eh? Ya Buena Te lo escucho doble ¿Este es el hack? No, este no es Pero a mí nos ha matado, eh No No A mí me ha matado por lo menos seis veces Lo ha intentado, pero me he caído la de la cucarachilla Y no ha podido No 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 Otra partidita ahí rápida Pero salimos de esta Eh Si Vamos a salir, no puedo ir con el hack que se No 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 No, se remonta, llega el youtuber, llega el youtuber Me cago en Limex Va, 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 equipo, se puede, se puede, equipo, se puede Si, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Cago en Dios, jugando así no se puede, no se puede No se puede No se, equipo, no se puede, equipo, no se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Estamos perdiendo Se puede Puto Limex de los cojones Paquete de ayuda en camino UAV avanzado, enemigo detectado UAV de respuesta listo, están ciegos Paquete de ayuda enemigo en camino Vamos bien, se puede, vamos bien, se puede Va, va, equipo, confío en vosotros Paquete de ayuda enemigo en camino Va, 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 va Vamos a volver a llamar, a ver si hay cosas Y si no, sigo el vídeo ya lo sé Bueno, se va a acabar la partida, así que de todas formas está igual Bueno Pues nada No ha podido hacer De nada De nada Yo como he quedado positivo Pues nada chicos, hasta aquí El vídeo de hoy Y... pues nada, lo cogen Nos despedimos con él, ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa? Eh, tranquilo ¿Qué va? Sal de la partida Eh, estaba despidiéndome aquí de mis colegas Los Firis Bueno Al final, hemos ganado, eh Jorge Hemos remontado al final Hemos remontado al final, tío Hemos conseguido la victoria No sé por qué te ríes Porque es verdad, pero bueno Bueno, ya lo verás en el vídeo Como hemos remontado Que va, que sí, coño Que hemos ganado, coño Que hemos ganado ¿Cómo que amigos? ¡Hemos ganado! estar en todo! No sé por eso